Hola, mi nombre es Norma Luz Javier Hilario del área de mantenimiento. Me siento orgullosa de ser mujer, por ser única y independiente y salir adelante. En este día de año especial le doy mis saludos muy especiales a mis compañeras de la hora. Gracias por su apoyo y su ayuda incondicional y un fuerte abrazo. Gracias.